Jalisco no va a permanecer con los brazos cruzados ante la tragedia en Guerrero. Desde el primer día hemos estado en contacto con las autoridades para poder ver en qué ayudamos y cómo podemos colaborar para salir de este terrible momento. Estamos comprometidos y hemos hecho una convocatoria a todas y todos los jaliscienses para demostrar lo que siempre ha sido nuestra característica principal, la solidaridad. Por eso hoy sale nuestro primer trainer con apoyo para Guerrero. Estamos mandando cobijas, más de mil colchonetas, una tonelada de artículos de higiene y limpieza personal, 100 despensas armadas, 3 toneladas de alimentos, 60 kits de limpieza para vivienda y 2 toneladas de botellas de agua, que es lo que más se necesitaba. La convocatoria para seguir aportando está abierta. Vamos a seguir recabando todo este tipo de apoyos. Lucio coordina en el DIF este trabajo y el próximo trailer saldrá el martes siguiente. Vamos a seguir apoyando de manera permanente, pero necesitamos que la gente participe. Te hemos dado la información de dónde están los centros de acopio. Lo ha coordinado también Joana, que me ha ayudado muchísimo en esta tarea. Hoy sale este trailer, nuestro equipo de conductores que se van hoy directo a Guerrero y el próximo martes mandamos el siguiente. Estamos también, por supuesto, coordinados con Protección Civil. Este camión es de Protección Civil para que, en cuanto sea necesario, nuestros equipos de apoyo están listos para ir a ayudar. Lo queremos hacer de manera coordinada con el Ejército Mexicano que está coordinando esta tarea y con ellos precisamente acordamos el envío de tres pipas que se fueron esta semana para allá para tratar de apoyar en la solución del problema de abasto de agua. Pero además estamos haciendo otras tareas, güey. Sí, también comentar que desde la semana pasada nuestra unidad de cocina móvil viajó a Guerrero para entregar entre 1.200 y 1.500 raciones de comida para las comunidades vulneradas. Quiero agradecer a todo el equipo de ayuda humanitaria de Jalisco, gracias por su compromiso y su solidaridad, y a cada una de las personas que decidieron donar. Desde Jalisco les mandamos un gran abrazo y todo nuestro cariño y solidaridad. Y ahorita se va el siguiente equipo encabezado por Amanda para poder hacer el relevo del personal que está ya atendiendo la cocina móvil. Vamos a seguir en comunicación y hacemos un llamado para que todos sigamos aportando para ayudar a Guerrero a salir adelante. ¿Qué les vamos a mandar decir allá? Arriba, Guerrero, yo os quiero mucho. Órale, el banderazo de salida para el trailer. Eso, bravo. Y de aquí a la escuela. Saludos a Guerrero.